¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Jueves, Día de Análisis Internacional con Raúl Sor. Y vamos a tratar de generar algún grado de coherencia, si se quiere, en probablemente el conflicto que ya a estas alturas probablemente pasó en términos de intensidad y noticia el que tenía que ver con Rusia y Ucrania, que estamos hablando de lo que está ocurriendo en Gaza, en Medio Oriente, entre Israel y una serie de países, no solamente grupos, además milicianos y terroristas algunos. Bueno, ¿qué consecuencias se pueden sacar para el resto del mundo de lo que pasa en un lugarcito? Alguien puede decir, oye, pero esa cosa pasa allá, no nos afecta para nada. ¿Será tan cierto eso o no? En absoluto, Fernando. Lo que pasa allá nos afecta a todos. Y hoy día ya podemos comenzar a hablar de una guerra regional. Es decir, está invulcada, como tú señalaste, Gaza. Está el sur de Líbano, Líbano en su conjunto. Sí, Jordania, lo que afecta directamente a Jordania. Yemen, donde los UTIs, que son la fuerza dominante, están participando en el conflicto contra Israel. Y es inminente Irán. Irán. E Irán es un gran productor de petróleo. Y cuando decimos petróleo, estamos hablando de consecuencias mundiales. Porque ya el precio del petróleo viene subiendo lentamente. Considerando lo que ha sido en el pasado, cualquier alteración que amenazaba a Arabia Saudita, esto inmediatamente se proyectaba al precio del petróleo en forma muy brutal. Pasó en la guerra del 73. Y bueno, ahora no sabemos qué va a ocurrir. Todo el mundo está a la espera de una represalia por parte de Israel. Y claro, esto se va complicando cada vez más porque Estados Unidos está ya a menos de un mes de las elecciones. Y se sabe que el precio de los combustibles en un país absolutamente motorizado. Fíjate que es impresionante a propósito del huracán que está golpeando Florida. Uno ve las columnas de vehículos que salían huyendo del huracán. Y uno lo compara, a mí no podía dejar de compararlo con Gaza, ¿no? Esas decenas de miles de refugiados caminando con sus bártulos, con todo lo que poseen, los colchones, todo. Y uno ve lo que es un país rico, poderoso como Estados Unidos, columnas interminables de vehículos, todo último modelo, impresionante. Bueno, pero el hecho es que lo que vamos a ver ahora en términos de precio del petróleo podría tener un impacto directo sobre las elecciones en Estados Unidos. De allí que el presidente Biden le haya dicho a Israel, al primer ministro Benjamín Netanyahu, mire, usted puede tomar represalia, puede usar nuestras armas, nuestros aviones en la represalia, pero no me toque los pozos petroleros, no me afecte el petróleo. Es decir, fíjate que esto me lleva a una reflexión sobre un cierto cinismo. O sea, tú puedes matar gente, puedes destruir ciudades, pero no me toque... Es como cuando los niños pelean, pero con la ropa no. Ahora, en esa situación en la que estamos, hay toda una serie de hechos que se han concatenado en torno a eso. Tú mencionaste y yo lo dije como minuto de confianza en tolerancia cero, yo hablé de esta nueva lógica de la guerra de represalia, o la represalia pendiente, como le llamé yo. Porque aquí no estamos hablando de un problema territorial que se puede dilucidar, si tú quieres, incluso con el parecer de las Naciones Unidas. Ni estás viendo solamente problemas raciales, no. No, estás ya llegando a básicamente el que el último agredido anuncia que ya viene mi turno y por lo tanto lo que hay básicamente es un compás de espera para ver cómo produce la represalia para que a su vez el daño que se produzca genere una posterior represalia en contra de eso. Y en eso no termina nada, nunca más es que la cosa es así. Claro, es una cadena sin fin y bueno, lo que uno teme y muchos temen es que esta guerra desemboque en un conflicto generalizado que tiene altos y bajos, pero si Israel, que viene en una guerra soterrada con Irán de décadas, y lo hemos comentado en otras oportunidades, en que Israel infectó los sistemas computacionales del programa nuclear iraní, Stuknet, con el, así se llama el gusano, que pudrió completamente los programas del proyecto, del programa nuclear. Y bueno, Israel ha asesinado a varios de los científicos iraníes en Irán y en el exterior Irán contestó a través de sus brazos armados o sus aliados, bueno, entre ellos Hamas, los hutis en Yemen y bueno, en todo, permanentemente ha habido agresiones mutuas, teniendo a Israel como enemigo principal Irán y lo ha planteado como una amenaza existencial. Entonces, el tema es, va a ser una represalia puntual que dice, no, bueno, esto es por los cohetes que tú me tiraste, aquí van unos cohetes de vuelta o Israel va a aprovechar esta situación que la ha venido anunciando desde hace mucho tiempo para lanzar una ofensiva devastadora contra Irán, pese a que Estados Unidos tiene temores de que en última instancia, si este conflicto se amplía, se podría haber involucrado. No en vano tiene dos portaaviones en la región. Ahora, esto que lo hemos conversado un montón sobre lo que está ocurriendo ahí, ¿cuál es, por ejemplo, y por eso es que yo caratulé esta nueva dimensión de guerra que se llama la guerra por represalia pendiente? Así le puse el título. Pero, ¿cuál es, por ejemplo, el rol de la diplomacia? ¿Se acabó? No, hay negociaciones permanentemente y ha habido, especialmente en Gaza, una negociación muy larga en la que básicamente Israel ha ido postergando y ha ido agregando condiciones lo que ha dificultado un acuerdo de una tregua y se esperaba una tregua hace semanas en Gaza porque, en definitiva, Gaza es la base de todo el conflicto porque Hezbollah, en el Líbano, dijo nosotros vamos a estar bombardeando y lanzando cohetes contra Israel mientras continúe la guerra en Gaza. Si se llega una tregua en Gaza, nosotros nos sumamos a ello y eso bajaría las tensiones, pero Israel ha aprovechado el momento, tiene la iniciativa militar, algo que es muy importante en términos bélicos, quién tiene la iniciativa. Y cuando ya tú tienes a tu ejército plenamente movilizado, tienes todos los recursos dispuestos, y está, lo que es más importante quizás, la disposición psicológica de tu gente y la disposición psicológica de los israelíes nace de la masacre del 7 de octubre, del año pasado, en que fueron asesinados más de 1.200 personas en este cruce que hizo Jamás de la frontera. Bueno, cuando tú tienes esa motivación, esa justificación y la rabia, por supuesto, la rabia de la vulneración de la que fuiste objeto, bueno, ese es el momento de seguir. Es decir, el gran temor estratégico de Israel es que si tú frena y se establece una tregua, por decirlo con una metáfora, es difícil calentar los motores de nuevo. O sea, una vez que la situación se enfría, necesitas con qué motivo la estás recomenzando. Entonces, una vez que ya empezaste, y esta es la teoría del primer ministro Benjamín Netanyahu, es, bueno, vayamos hasta el final, liquidemos nuestros adversarios. Ya lo hemos hecho en gran medida con Jamás, seguiremos, estamos en el trabajo con Esbolá, que está muy lejos de lograrlo, pero realmente, como dicen, mientras no terminemos la cabeza del pulpo, no sacamos nada con estar cortando tentáculos. Y esta es una metáfora que ha usado uno de los principales políticos israelíes recientemente. Y tenemos que darle a la cabeza del pulpo. Y la cabeza del pulpo es Irán. De manera que Israel la represalia. Y yo creo que por eso ha tardado, y por eso hay tanta discusión con Estados Unidos. Porque, claro, estratégicamente Estados Unidos tiene temor, primero haberse involucrado, pero que justamente en este periodo tan crítico, si imagínate, Israel lanza un ataque, pero desmedido. Irán responde. ¿Qué va? Y hay un cruce de coitería. Ahí hay un punto de lo que tú estás diciendo que me recuerda a algunas cosas que, me imagino, Estados Unidos tiene que haberlas ya incluido dentro de su, llamémoslo así, dentro de su historial de errores. Por ejemplo, claro, Estados Unidos se va a meter en una pelea que estaban llevando a cabo Vietnam con Francia, y se va a meter, y se empieza a meter de un poquitito, y de repente un poquito más, y llega otro barquito, y llega otra cosa, y Francia, mientras tanto, empieza a retirarse, y queda Estados Unidos después peleando solamente... Entrampado. Entrampado. Entrampado, y tiene que enfrentar ahora a Vietnam del Norte, bueno, y le... Y detrás de eso a China y la Unión... A China y a todo esto, y con todas las consecuencias que conocemos, pero ahí se metió pensando de que eventualmente podía salir rápido porque estaba ayudando a Francia, y Francia lo deja solo, y Estados Unidos asume la guerra. Para ser justo con Francia, Francia es derrotada, completamente en Dien Bien Phu, en la última batalla, es decir, los franceses virtualmente se rindieron, y Estados Unidos con esta teoría el dominó, que si caía una pieza, iba a caer otra, y otra, y otra, es decir, prácticamente el mundo iba a quedar en manos de la Unión Soviética y China, decidió ponerle coto en Vietnam sin sospechar el pleito que compraba. Bueno, en este caso, ahora hay una situación que quizás es más estructuralmente importante para Estados Unidos, porque Estados Unidos es probablemente el principal proveedor de armamento para buena parte del planeta, y particularmente dentro de lo que está pasando en Gaza, de uno de los más importantes actores como es Israel. Sí, claro, y digamos, la situación ha cambiado un poco en el sentido de que los aliados de Estados Unidos también se han moderado un poco, por ejemplo, Arabia Saudita ha sido prudente, y está tomando alguna distancia, lo último que Arabia Saudita quiere es un enfrentamiento con Irán, y hablando del precio del petróleo, de alguna manera Irán, si se ve urgido, puede cerrar el tráfico naval hacia el Mar Rojo, de manera que el impacto que esto tendría sobre el petróleo sería absolutamente descomunal, y bueno, estamos en esa situación de espera, y mucho va a depender de la virulencia y la profundidad del ataque que Israel ha prometido que va a hacer sí o sí, es decir, el problema es cuándo... El represalio le toca a Israel ahora. Exacto, y digamos, han dicho, va a ser repentino, sorpresivo, y demoledor, o sea, no le faltaron adjetivos para asustar a Irán, bueno, Irán, si se ve atacado en forma, digamos, existencial, ha demostrado que es un país con una capacidad de resistencia enorme, los iraníes, tú te acuerdas, Fernando, combatieron durante ocho años contra Irak, respaldado a full por Occidente, es decir, por Estados Unidos, por Francia, por Gran Bretaña, las marinas de todos estos países estaban desplegadas en el Golfo Pérsico, atacando cualquier iniciativa de Irán por bloquear o por obstaculizar las exportaciones de petróleo, de manera que hay experiencia con Irán, e Irán tuvo decenas de miles, más de cientos de miles de muertos, y sostuvo la guerra, y bueno, la sostuvo con la fe de un pueblo que está inspirado religiosamente, la ética, la moral de combate de los iraníes viene de la convicción religiosa. Ahí viene la otra variable que hemos conversado también acá que tiene que ver con las peculiaridades de este conflicto, que no es un conflicto meramente territorial, como puede ser montones de conflictos que tenemos nosotros con Perú, de repente, con Argentina abajo en el sur, de repente aparecen determinadas cosas, no, aquí hay una variable potentísima que tiene que ver con la importancia que ambos países le asignan a sus religiones y a lo que hay que hacer en torno a eso, tanto Israel por parte de su comunidad religiosa que es muy fuerte, como por, en el caso de Irán y varios de los otros países también de connotación musulmana. claro, no te quepa duda que el Ayatollah en Irán va a invocar a Alá en la respuesta militar que si hay un ataque de Israel y va a transformar esto en una guerra político-religiosa que ya lo es y digamos la motivación espiritual es absolutamente central. Si tú crees que te vas a ir al cielo donde te esperan un número indeterminado de vírgenes como es la creencia religiosa y eso lo vimos con el Estado Islámico cuando el Estado Islámico causó digamos barrió parte de Irak de Siria bueno es decir la moral de combate de un soldado que cree que si le alcanza una bala se va al cielo y en el cielo te espera la felicidad eterna imagínate la disposición que tiene el sacrificio de manera que ese es un punto muy importante que también pasa en la lógica cristiana pero es mucho más fuerte en algunas otras religiones como era en el caso de los chiquitas o algunos más fanáticos en el ámbito de la religión más bien musulmana bueno ahora tienes toda la razón la religión la motivación del cristianismo en los conflictos no es lo que fue pero recordemos las cruzadas y era digamos iban decenas de miles de jóvenes al sacrificio y iban cantando iban felices porque cumplían la voluntad de Dios de manera que esa era la lógica Raúl que es una cosa que es aterradora esa era la razón que tenía hasta hace poquito gente muy fanática en materia de religión musulmana para hacer activar una bomba que llevaba en su vestimenta en medio de un supermercado absolutamente y decía bueno yo sí voy a morirme voy a quedar convertido en despojos pero estoy cerca de Dios y aprovecho de matar a todos los enemigos y muchas veces no eran ni siquiera enemigos el que caiga caiga porque es la voluntad de Dios y no es tan grave que mueran porque si han muerto en la causa digamos en el lenguaje que se utiliza en ellos si son mártires bueno el martirio te lleva derecho al cielo hasta les estamos haciendo un favor de manera que es una lógica del punto de vista humanitario y de nuestros valores actuales absolutamente perversa en el sentido de que están dispuestos a sacrificar sus vidas y las de otros sin ningún cargo de conciencia o sea hasta te estoy haciendo un favor exactamente bueno esa es una de las típicas consecuencias que hay me acuerdo un diálogo que creo que tenían dos o tres filósofos donde planteaban la pregunta hipotética si tú sacas la religión de la ecuación de los conflictos bélicos del planeta ¿cómo hubiese sido la historia? y yo tengo la impresión de que la religión junto con la llamemos así la ambición de territorio o la o la o el rechazo a alguien distinto racialmente o etcétera pero la religión es uno de los factores más históricamente causantes de de las masacres que los humanos han hecho bueno filosóficamente hablando a lo que más le tememos los humanos es a la muerte de manera que si yo te doy una garantía de que la muerte es un tránsito a una vida mejor y tú tienes crees en esto bueno ha sido la labor de los brujos en las tribus que los bañaban con alguna plantita y les decían ahora tú eres invisible no tienes nada que temer y corrían frente a las balas siendo masacrados con la absoluta convicción de que eran invisibles y así sucesivamente la historia está jalonada de ejemplos similares por lo tanto la combinación de creencias religiosas y guerra es probablemente una de las fórmulas más tóxicas que puede haber y cuando tú tienes países peleando como está ocurriendo en Medio Oriente con una proporción de adversarios muy 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 fuerte en este tipo de lógica Chuta la pregunta es ¿qué viabilidad hay de pensar que esto puede terminar hasta que no caiga el último de los enemigos? Exacto y finalmente vuelvo al tema de Irán si Irán es atacado Irán va a ser probablemente el mecanismo más efectivo que tiene es cerrar el estrecho de Hormuz y por el estrecho de Hormuz circula un porcentaje interesante del petróleo que nuche al conjunto del mundo porque no solamente no va a poder salir el petróleo iraní sino que tampoco parte del petróleo saudí ellos lo pueden sacar también por otras vías pero va a disminuir el flujo y eso significa inevitablemente una subida de precios enorme no le estoy diciendo a nuestros auditores que vayan a llenar el estanque todavía no llegamos a eso pero vamos a una situación complicada dependiendo de cómo Israel responda esto puede provocar una crisis energética mayor bueno vamos a tu libro de hoy ah sí tengo un libro que a ti te va a encantar porque entiendo que fue profesor tuyo este filósofo Michael Sandel contra la perfección la ética en la era de la ingeniería genética del editorial debate un libro exquisito esto trata de digamos tiene varios capítulos el que más me interesó a mí en particular es la eugénesis es decir la posibilidad de diseñar a una persona y que los padres puedan tener hijos a la carta es decir elegir en el menú quiero hijo con ojos de este color quiero que tenga una estatura no inferior a tanto y así sucesivamente que tenga una constitución atlética en fin y tú diseñes y esto es digamos la idea un ser humano como tú quieras y esto la eugénesis tuvo un alto un momento de gran popularidad allí por el siglo final del siglo de 19 por la época de Darwin más o menos en que claro estaban de moda estas teorías de mejorar la raza y sobre todo en Europa y en Estados Unidos mucho en Estados Unidos hubo grandes movimientos eugenéticos es decir hay que mejorar la raza y mejorar la raza significaba en primer lugar eliminar al porcentaje de individuos que no cumplían con los requisitos intelectuales y físicos mínimos porque la sociedad se iba a cargar con personas deficientes y digamos esto que eran un costo un costo para su familia pero sobre todo para la sociedad porque mucha de esta gente que tenía deficiencia terminaban en instituciones y esas instituciones en general eran sustentadas por el Estado entonces había un cúmulo y se estimaban un 10% de las personas de cada sociedad promedio tenía que someterse o debía tener un proceso de eugenesis en cual se buscara el perfeccionamiento y la eliminación y bueno hubo muchos escándalos históricos por este tipo de situaciones hasta que los nazis llegaron al poder y hicieron de la eugenesis una doctrina de Estado y comenzaron a eliminar en campos de concentración a una serie de personas con deficiencias de deficiencias mentales claro hoy día es el día de la salud mental a propósito a propósito las cosas han mejorado este es un libro súper bien escrito no es tan ameno pero es muy sencillo el gran mérito de Sandel es que como filósofo de moral no te habla por encima de tu cabeza sino que es muy llano muy directo y cuando digo que no es tan ameno es porque él tiene un estilo tú me decías que es abogado y escribe como abogado es decir mira un tema y lo analiza desde los distintos ángulos posibles con una lógica increíblemente rigurosa y dice bueno se puede argumentar tal cosa pero sin embargo hay tal otra y con esto va construyendo digamos casi una defensa perfecta de sus argumentos y claro eso es un poco a veces él tiene uno de sus libros que probablemente uno de los libros de Michael Sandel que es que es más conocido y muy usado en la universidad es Justicia se llama Justice Justicia que es como el 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 Estado se ordena sobre la base de aplicar la justicia que él considera que es probablemente el el factor que los seres humanos nos hemos dado más relevante para no solamente la mantención de la especie sino que para el poder resolver muchos de nuestras cuitas y problemas sobre la base de algo que se conozca y no sobre la base de la mera fuerza o el balazo en la cabeza sí bueno yo aludí a un capítulo que fue el que más me interesó pero por ejemplo tenía otro capítulo fascinante sobre el deporte hasta qué punto tú es lícito y es ético mejorar tu condición deportiva es decir cuánto puedes intervenir a un cuerpo ya sabemos que están totalmente prohibidas las hormonas pero tú podrías operar ciertos aspectos para conseguir una perfección mayor y digamos eso la búsqueda del ser humano perfecto exactamente quizás uno podría decir allí está el error y por eso el libro Fernando se llama Contra la perfección exactamente pusiste el dedo en la llaga bueno vamos a a ver como Michael Sandel lo recomiendo absolutamente para quienes les interese en estos temas éticos muchas gracias Raúl gracias a ti viejo nos vamos tengan ustedes muy buenas noches nos encontramos el próximo lunes aquí en última mirada por cierto mañana en la mañana con Carolina Urrejola en CNN Radio y el domingo sin duda en Tolerancia el lunes el lunes perdón de veras que ahora tiene razón de veras que ya no es el domingo sino que el lunes hasta luego ya no es el domingo fin ya no es el domingo